La vigésima cuarta versión de los temporales internacionales de teatro llegan a su fin. Grandes obras y destacados actores fueron protagonistas durante todo este mes del evento cultural que ha destacado a Puerto Montt a nivel nacional e internacional. Sin duda que la experiencia de esta versión fue el haber sacado las obras hasta sectores poblacionales apartados, acercando el arte del teatro a toda la comunidad. Una iniciativa que fue agradecida por los vecinos que tuvieron la posibilidad de disfrutar de ellas en su mismo sector. La verdad es que ha sido una gratísima experiencia, estamos muy contentos con la asistencia de público. Hoy día seguramente con esta obra va a llegar también mucha gente, ha estado llegando constantemente gente y la verdad que ha sido una muy buena idea del primero que todo del alcalde de la comuna, Jerboi Paredes Roja, quien ha tenido la visión de sacar por primera vez los temporales teatrales del Diego Rivera y llevarlo a las poblaciones. Entonces estamos creando público para el teatro, así que este año es de crear público. Estoy seguro que el próximo año las 200 sillas que pusimos como el sueño, como el ideal, para que llegue gente al teatro van a estar ocupadas el próximo año. Pero muy buena idea, en todo caso, que el teatro salga en las calles, en las poblaciones, porque siempre falta cultura en estos sectores. Es bueno, oye, porque es primera vez que traen una obra acá, así que es bueno para la gente, que salgamos de la rutina, así que está bien. Me ha sido hasta el momento súper bien, porque realmente, como ella decía anteriormente, yo no había venido nunca a una obra de teatro. Y ahora, desde que comenzó, he venido todas las tardes porque me gusta. Y algo entretenido y se pasa bien. Aún queda pendiente el balance general del evento, pero sin duda que este año el trabajo desarrollado ha logrado llegar más allá del principal escenario del Teatro Diego Rivera. Con buenas críticas y esperando que esto se repita en las próximas versiones, el compromiso del municipio y del alcalde es poder concretar nuevos espacios para el arte, precisamente en ambos sectores, Mirasol y Alerse, de manera que se desarrollen en forma permanente actividades artísticos culturales. Y ahora, con el bono prometido por un tercero, podrían ser muchos más... Cien millones... Gracias.